Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, aquí estamos al fin grabando el menú de PlayStation Vita TV. Como podéis ver tenemos aquí el menú, le doy para la derecha y vemos aquí una especie de anuncio estilo a PlayStation 3. He intentado registrarme una vueltaza porque tenía, pero claro, no me ha dejado. Tampoco me voy a complicar mucho. Nada de las stores, como podéis ver. La mitad le doy pulso a la X y quitas, aquí cañero, ¿no? Hace como el táctil. El navegador que más o menos no supongo que será más de lo mismo. No me gusta mucho el navegador de la Vita, vaya. Vamos a probarlo, vamos a poner, que te digo yo, esta misma que viene. A ver cómo se ve y cuánto carga. La PlayStation Vita tengo que conectar por Wi-Fi. Por cierto, también trae un giga de memoria interna, como el nuevo modelo 2000 de PlayStation Vita portátil. ¿Por qué le saca esta Vita de sobremesa? Curiosamente sobremesa cuando más pequeña que la portátil. Pues para llegar más mercado Sony y darle un poco más de vida a la consola, que ha sido muy buena idea, ha sido un éxito también. Y aparte, le doy botón home y se va para atrás. Y ahora la X se cierra. Parece uno que se va a poner ahí todo, ¿eh? Ah, esto, mirad. Estaba ahí apagado, muy guapo. Trofeo, no sobra nada, la lista de amigos, que claro, no estoy inscrito, pues no puedo hacer nada. Total, que sacaron eso, la Vita TV, y con ella no tiene el método este de jugar con la Vita desde la pantalla a la PlayStation 4, pero sí, con la TV podemos jugar desde otra habitación a la PlayStation 4. No sé cómo va ese método, pero por ejemplo, yo tengo la PlayStation 4 en el salón y yo puedo jugar desde aquí como Vita TV. La resolución evidentemente no será la misma, porque Vita TV llega hasta los 1080 ahí. Mensajes, Canal Fiesta, le han cambiado el icono. No sé si también se habrán cambiado la Vita, porque salía ante los colegas ahí. Es para hablar cuando haces cualquier juego. Vamos a ver películas, mis músicas, fotos, que yo estoy ya no saca fotos ni nada. Para los correos, con esto de contenido conectado al PC, no sé qué historia, no sé cómo se conectará aquí. Control para tener nuestros nuevos, ajustes, vamos a mirar los ajustes por si queréis verlo. Por supuesto, al iniciar los Figuares en sí es como la PlayStation Vita, te voy a ponerlo en español y toda la historia. Como vemos, tenemos un mandorio alámbrico que te ha conectado a mi DualShock 13, se conecta exactamente igual que con PlayStation 3, lo conecta al USB y ya está. Tu dispositivo Bluetooth será más o menos de la misma forma, vamos, todo de la misma forma, vaya. Administración de datos, aplicaciones, vamos, los cozos bajas, notificaciones, estado, vamos, light, ahora los aviso, estado de descarga, solicitud de amigos, vamos. Sonido y pantalla, resolución automático, no te vamos a poner 720p directamente. Opción RGB, recomendada, no sé si era, yo no me acuerdo lo que te había puesto en la PlayStation 3. ¿Era automática o qué era? No me acuerdo. Ajuste el área de visculación, vale. Iniciar la pantalla de 15 minutos, música de sistema, también. Fecha, hora, idioma, sistema. Información de sistema, activar el enlace dispositivo HDMI, no sé lo que, se le apaga la entrada, no sé, vamos, como lo quite no se puede. En fin, formatea a usted de energía, de ahorro de energía. Y ahora vamos a probar juegos. Curiosamente, como podéis ver, vamos a probar el Persona 4 Gordon. Persona 4 Gordon es uno de los juegos compatibles con PlayStation Vita TV. Sí, pero tenemos un problema. El problema reside en que los juegos europeos no son compatibles con el sistema. Además, lo de esta aplicación que podéis utilizar es decir, ahí está, te cortó el chorio. Este sí dejará, ¿o ves? Este sí, vais a disfrutar y además voy a verlo yo para probarlo y todo. Tío definido, ¿eh? Qué maravilla, tío. Ah, esto es una... ¡Ea! He ganado un trofeo de repente y todo, ¿eh? ¡Viva la Pepa, eh! O yo qué sé. ¡Ea! Aquí están los colegas, ¿eh? ¡Ya está! El instinto que me he directamente atacando al tirón, ¿eh? Pasa que ataca siempre todo, ¿eh? Ajá. Pero otro nada más. El juego está precioso visualmente, qué belleza. También de Vanilla Studio. El instinto que tiene una magia en su juego, que es maravillosa, ¿no? Este juego salió en Wii, en su tiempo. No... ¿Cuándo es qué año salió el Mura Masa? O sea, no me acuerdo ahora mismo, tío. Y... Le engoló para distribuir yo Resident Game. Y claro, lo... Llegó con una traducción muy mala en español. Tampoco no es que hablen mucho. Hablan, pero vamos, la historia no es que sea importante. Y no es tan difícil de seguir. Y claro, tenía mucha falta de fotografía, ¿eh? Y tampoco no está mal, ¿eh? No, pero yo no me acuerdo de esta parte, porque yo he hecho diablillos y todo, es la primera vez que yo lo veo. Y todo, no le de vuelta, no creo que nada de otra forma. Aunque claro, empecé con la tía. No me acuerdo si llegué a probar, tío. Y claro, estos juegos se disfrutan mucho más y además, coño, visualmente, la PlayStation Vita hace ver mejor que la Wii en este juego. Ya, ¿eh? Es que es como un cuadro y todo. Vamos, en verdad hace ver mejor que la Wii en cualquier juego. Espera, hay también juego y juego, ¿no? Oye, a saber mejor que la Wii en este juego es. Hola, ahí. A la mierda, cabrones. Aquí tiene Magic Infinity y todo. Finalmente he decidido que vender la PlayStation Vita, porque claro, a mí es que me interesan los juegos europeos. Cargarlos de Dragstor es lo del PlayStation Plus, porque Vita sin PlayStation Plus es caca. Aparte que ahí está la compatibilidad ya pequeña. No es como para tenerla ahí, la venderé, a ver si la vendo bien. Vamos, sí, es momento de venderla ahora, si no. Mal, vamos. Ahora va a ser el primer usuario de Ork que la venda, vaya. Tal como llega la venda, ¿eh? Increíble. Espero no perderé mucho dinero. No recuerdo cuánto, es que me costó como 100 euros. Voy a poner el 90. 90 creo que es un precio muy bueno para venderla. Aunque la haya perdido un mínimo, tío, pero por lo menos lo recupero, ¿sabes? Uf, desde luego estéticamente me encanta la PlayStation Vita. Es preciosa, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Y además que te la puedes llevar a cualquier sitio, que yo trabajo por ahí, a mí me vendría bien para mis viajes. Y más ahora que puede ser que vaya a más Sevilla y eso. Que diga yo, mirad, me llevo mis PlayStation Vita TV y jugamos, ya está. Yo me la llevo en el bolsillo, en cualquier lado y ya está. Me llevo el mando, el mando que me ocupa. Oh, qué maravilla, tío. ¿Pero claro? Vamos, ¿por qué no sale aquí? Yo digo que algún día sale un grupo de orla sin él. No tiene más misterio, ¿sabes? 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 Y si no la escena, a veces algún día hace un milagro. Y hacen que sea para otras regiones. Pero vamos, eso no queda porque ya es tema de servidor y cosas, ¿sabes? Eso ya no es. Ahí la escena no puede hacer nada. La escena a veces ayuda, pero otras veces no. No tiene más Jamaica. ¿Tú estás chulo? No he estado chingados. No, no, no. ¡No, tú que eres chulo, cabrón! ¡Oy, me voy a pegarle! ¡No puedo pegarle! No puedo pegarle. No puedo pegarle. ¡Joder! ¡¡¡Oy, si te dejo malo! ¡No sé qué pasa! Ya este tiene que llamar a veces Si, por supuesto Hijo de putas, lo voy a morir, y ese quien es, el PCR ese Este quiere cañito, hijo de putas Esto va a usar, madre mía, recuerda a una especie de tortuga ninja mutante Pero en plan ceporra, cuando mata otra espada y todo Esto parece que este tío se está haciendo una manuela y todo, a darle cañ... No, que cambia de espada Una especie de tortuga ninja becerrada, eh Que no habrá comido las otras tortugas ninja maestro astillada, eh No habrá comido esta granito Hijo de putas, esto es adelantar ¿Vamos a cambiar de espada otra vez? Uy, que guapo, eh Esto la vez me rompe toda la espada, hijo de putas Yo no se como matar Claro, tendréis que esperar a que se recuperen Lo de aquí pasando Se supone que tengo que tener más magia y cosas Pero no sé dónde está Ahí, toma Madre mía, como su suerte es una perra, eh Una perra en serio, tu niño de putas Una capa ahí, cabrón A ver si revienta Muy maravilla visual, copón Madre mía, que de hostia como éste, eh Tío de putas Tío de putas Ahí está Ahí está cagá por ahí, hijo de putas Yo que me rompe la espada y todo el tirón Ya, cabrón Este tío de putas Qué asqueroso Tirándole a cada vez esta estrella niña más larga y todo Esta espada más lenta Total Claro, que está en estado furia, hijo de putas Voy para acá que te dé caña eso ya Hijo de putas A última barra ya, copón No! Me da caña ya ahí Un arma empurrina, este puerto Es que no Qué asqueroso A mi cabrón A mi cabrón, los juegos de mata-mata me encantan más, eh De ir pegando este planter Contra más simple y más punta botones que vamos a meter Madre mía, que hay personas guapas y si hay historias guapas por eso también va a hablar que en Tomb Raider van a sacar una nueva versión del PS3, PC y Xbox One pero si lo van a sacar en Xbox One y en PS4, una revisión de ese título, de reboot Tomb Raider, el cual parece que estará en el tope o algo ese juego, de resolución, y supongo que es la versión urta de PC, más lo del pelo que había de la gráfica de NVIDIA y más montones de cosas más que todo eso está muy bien, todo eso es fantástico y tendré otro de los DLC ahí, ya que no me pasa PS3 me lo voy a pasar PS4 cuando va y parece que también se confirma su secuela ya van a dar como era, Redfly o no me acuerdo, Reflet, no me acuerdo parece que le van a dar caña a Tomb Raider, en fin chavales, pues aquí lo vamos a dejar espero que haya gustado y tal, y esto ha estado muy bien de tiempo y todo eso, hasta la próxima vamos